Hermana de Armando Benedetti arremetió de nuevo en contra del presidente Gustavo Petru y lo acusó de ser cómplice de las dictaduras. La hermana del embajador colombiano ante la FAO criticó en redes sociales al presidente Gustavo Petru por no pronunciarse sobre la polémica decisión del TSJ venezolano. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela ratificara la reelección de Nicolás Maduro para un tercer periodo de seis años, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición, Ángela Benedetti, hermana del embajador colombiano ante la FAO, Armando Benedetti, criticó duramente el silencio del presidente de la República Gustavo Petru. Según Benedetti, este silencio es una seria muestra de la complicidad del jefe de Estado con los fraudes electorales, en este caso particular, con el de Venezuela. El fallo del TSJ, considerado por muchos como un brazo del chavismo en el poder, confirmó el jueves 22 de agosto la elección de Maduro, a pesar de las múltiples pruebas y denuncias presentadas por la oposición venezolana. Ángela Benedetti expresó su rechazo en sus redes sociales y señaló que la postura del presidente Petru evidencia una alianza con las dictaduras y las violaciones de derechos humanos. Rechazo fallo del TSJ venezolano. El silencio de Gustavo Petru denota su complicidad con las dictaduras, fraudes electorales y violaciones de DDHH, aseveró la hermana del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti. La crítica de Ángela Benedetti no es aislada. También cuestionó a personas del entorno cercano de Petru, entre ellos, a Laura Sarabia, directora del DAPRE, y Xavier Vendrell, uno de los asesores más cercanos al mandatario, ambos envueltos en polémicas por su enriquecimiento en corto tiempo. En una de sus publicaciones, Benedetti cuestionó, ¿a Gustavo Petru solo le caen bien los empresarios, que se hicieron ricos en los dos últimos años, por eso defiende vehementemente a Xavier Vendrell y a Andrés Sarabia? El contexto en el que se desenvuelven estos comentarios es una crisis política que vienció divisiones en el panorama colombiano y venezolano. La reelección de Maduro no solo es un tema de controversia en Venezuela, sino que también ha generado debates en la región sobre la legitimidad del poder y las elecciones democráticas. El fallo del TCJ fue respaldado por sectores oficialistas mientras que la oposición y diversos organismos internacionales han manifestado su descontento y preocupación. En cuanto a Gustavo Petru, su silencio respecto a la decisión del TCJ ha sido interpretado por Benedetti como una señal de apoyo implícito a Maduro, lo que ha avivado las tensiones. La situación plantea una serie de preguntas sobre las relaciones diplomáticas y políticas entre Colombia y Venezuela y el manejo de las crisis internas de los países latinoamericanos. La ratificación de Nicolás Maduro y la respuesta regional a este suceso continúan siendo un tema sensible y crucial en la política suamericana. Las voces críticas como la de Ángela Benedetti ponen de manifiesto las diferentes posturas y las posibles consecuencias diplomáticas y políticas de estos acontecimientos. Ángela Benedetti reprocha a Gustavo Petru por abandonar a la minga indígena en crisis de inseguridad. Ángela Benedetti volvió a la carga contra el presidente Gustavo Petru debido a su postura frente a la minga indígena. En un mensaje difundido en su cuenta de X, Benedetti dejó claro que, en su opinión, el mandatario perdió el respaldo incluso de las bases populares. La protesta y búsqueda de reivindicación de derechos de la minga indígena, quienes enfrentan una grave crisis de inseguridad en el suroccidente, claman por el respeto de sus vidas, escribió Benedetti en su red social. Sus palabras apuntan a un creciente descontento entre las comunidades que normalmente han apoyado al presidente. Para Benedetti, esta erosionada relación es un reflejo de la desconexión entre Petru y los sectores populares que habían sido sus principales apoyos. La minga indígena es un movimiento clave en la política y sociedad colombiana, promoviendo la defensa de los derechos y territorios indígenas. Sin embargo, su relación con el gobierno actual se ha tensionado, especialmente en lo que tiene que ver con la inseguridad que azota a las regiones del suroccidente del país. Según Benedetti, la situación de inseguridad que enfrenta la minga no ha sido adecuadamente atendida por el gobierno de Petru, lo que ha llevado a un sentimiento de abandono entre estas comunidades, la crítica de Benedetti resalta la necesidad de una respuesta más efectiva y comprometida por parte del gobierno.